El otro día me levanté tan aburrido que me clavé un gorrito de vaquero y salí tocando el bancho a darle latigazos a mi vaca. Fue en ese momento cuando me dispuse a leer sus comentarios, haciéndome el boludo para no jugar semejantes obras maestras de los fangames como Sanses Last Break. Recordé que Undertale Amarillo había salido, así que ni dudé en meterlo en mi tostadora gamer. Yendo al punto antes de que me dejen su dislike, esta es la experiencia UndertaleShellow.exe. En UndertaleShellow encarnamos al séptimo humano en caer, quien un año antes del Undertale original se tira al subsuelo en busca de los pibitos que se cayeron. La experiencia de Undertale Color Peace comienza con nuestro pibe vaquero recién salido de Steel Ball Run, llamado Clover, o como le decimos en Latinoamérica, el Trebo, el papá. Como normalmente los humanos son bienvenidos al subterráneo, Trebo se encuentra poco más que una ranita genérica, cosa que no sorprende para nada a Clover, ya que él mismo es del campo. Hace poco hasta tuvo duelos a los tiros contra buitres que querían comerle la cosecha. Afortunadamente ninguna rana fue tiroteada en el proceso, ya que Toriel llega y la ahuyenta. Hola pequeño, por favor no le hagas daño a los animales. En ese momento Clover simplemente juró no tener enemigos. A nuestro pana, como típico campesino, realmente no le desagrada la idea de ser cariñoso de más con los animales. Así que obedece a todo lo que le pide Toriel, casi olvidándose que están en el subsuelo buscando a ciertos pibitos boludos que se cayeron. En uno de los tutoriales de Toriel para seres con déficit de IQ, el piso armado por constructores negligentes se desmorona. Y nuestro pana Trebo tristemente perece. En paz descanses Trebo, nadie te va a olvidar. Trebo con 6 costillas menos, una rana incrustada en donde no le da el sol y la percepción de la realidad totalmente alterada se levanta y al escuchar dichas palabras de Toriel, jura ya no creer en el amor. Al final la única que nunca me traicionó fue la vieja Dolly. Pero bueno, a buscar a los pibes. Como no podía faltar el encuentro con la ranita genérica, tampoco podía faltar el encuentro con el ingrediente secreto de la sopa de Chara, es decir, Flowey. Pero parece que en este punto del canon todavía no tiene la cabeza tan quemada, porque le da muy buenos consejos al Trebo. Tienes que tener cuidado con los monstruos garkas, te van a querer manosear el traste. Además, como aún nos llevó a la adolescencia, Edge nos ofrece algunos puntos de guardado. Ya saben, porque al no tener determinación nuestro Trebo tiene que recurrir a amigos externos para guardar su partida. Luego de tratar bien a una mosquita random y hacer un puzzle para fetos, nos encontramos al mismísimo diablo contra el que peleó el abuelo de Trebo en el monte hace 10 años. No puede ser, sos igual al viejo del machete. El diablo se escapa al ver el revólver marca Nerf, y seguimos avanzando, encontrándonos con los dibujantes de fanarts de mi Discord, hasta que tenemos un enfrentamiento constante en un campo mirado de choclos, con... Sí, un ejército de choclos. En el resto del trayecto dimos mil y un vueltas al pedo y asustamos un par de veces al diablo del cerro, ya que como mencioné antes, este piensa que le vamos a machetear toda la espalda. Nuestra falsa persecución termina en la puerta de la casa del diablo, básicamente, el monte. Sí, se repite nuevamente aquel fatídico día, pero 10 años después. El diablo intenta bajarse a Trebo, pero como nuestro vaquerito es muy rápido, es solo cuestión de tiempo hasta que él mismo se da cuenta de que no somos nuestro abuelo, y que nosotros venimos de Chile, así que nos hacemos amigos. Y aunque hace 3 minutos estaba en pleno brote psiquiátrico, ahora mismo está muy pana mostrándonos su casa. Como nos hinchamos la bola de tanto Sims 4, nos tomamos el palo y llegamos a Snowdin. Al salir guardamos con Flowey y la misma nos pregunta... ¿Cómo te llamabas vos, hombre pistola? Sí, compadre. Me llamo Sombrero Pistola para servirle. En Snowdin no hay muchas cosas importantes. Bah, mentira. Tenemos a la furra definitiva, la pajarita azul. Una tipa que le choreó el rol de creador de puzles a Papyrus. Como sea, como caminamos un montón, es inevitable que a nuestro Trebo le empiece a rugir la panza por la falta de comida. Pero afortunadamente está el castor Saul Goodman para vendernos unos heladitos de tierra. Bueno, resumiendo porque sé que no tienen toda la vida para estar acá. En Snowdin, Trebo participa en el jueguito de la pelota escondida. Esto en el campo se resuelve con dos tiros al pecho. Conoce una taberna, habla con ciertos NPCs, hace algún puzle, hasta que se reencuentra con la pajarita azul. Hola, ¿necesitas que te guíe o algo? Espera, tú eres... ¿Ese humano no es así? Ya veo, espera un segundo. Bajo el código penal R34, usted humano queda detenido por meterse ranas psicodélicas en el... Señorita, yo le puedo explicar. La pajarita, horrorizada por mis antecedentes criminales, intenta detenerme con todo su arsenal de la guardia real. Pero Trebo consigue ingeniárselas para explicarle que todo fue un accidente... Ya veo, no pasa nada por tener gustos raros, Trebo. ¿Hubieras empezado por ahí? No es lo que... Bueno... La pajarita promete hacerse la boluda con Asgore e ignorar que no se encontró rompiendo la ley. Es más, hasta nos regala un viaje en bote acompañados con ella. Dije acompañados con ella. Durante todo el paseo, la pajarita, con la cabeza frita de tanto trabajar en un call center, nos pregunta cómo estuvo el servicio. Y para eso, nos hace un cuestionario. El cual... Ignoramos. Y por supuesto, le cortamos la somada. Esto no es una llamada, Trebo. Por favor, le agradecería mucho si puede responder el cuestionario. Esta acción no traerá consecuencias. ¿Qué tanto le gustaría introducirse ranas en el... Antes de que la pajarita pueda terminar su pregunta, nos percatamos de que la velocidad está empezando a subir. Y bueno, se ve que los desarrolladores estaban medio vagoneta. Porque decidieron escapearse la parte de Waterfall. Y la parte de Hotlands. Pero paren, ¿no se supone que luego de Hotlands termina el mapa? ¿A dónde se supone que estamos yendo? Sí, amigos. No solo la pajarita nos abandonó épicamente, sino que también caímos más abajo. Otra vez. Pero nada de eso importa. Porque si bien ahora uno pensaría que estamos más lejos y más perdidos que nunca, para nuestro pana Trebo, esto no es más que llegar a su hogar. Sí, un nuevo hogar. Pero un hogar, al fin y al cabo. ¡Hogar de un hogar! Como llegamos a un lugar favorable para él, nuestro prota recibe un power-up considerable. Demostrando esto con que no hay tormenta de arena que lo detenga. Al ratito entramos a una mina donde la jefa esclavizadora del lugar nos dice que si queremos tomar la vagoneta para salir de la misma, tendremos que picar a lo Minecraft. Es entonces donde Clover agarra un pico y se pone a chambear. Clover le deposita el stack de diamantes a la jefa y finalmente escapa en su vagoneta. Una vez sale, entra en trance Walking Simulator y sin querer piso una hormiga. Pero bueno, esta acción no traerá consecuencias. Como lo sabíamos chicos, la comunidad Undertale no solo furra por traer pokémones, sino que también se trae estereotipos mexicanos cruzafronteras. Oh mano, mi nombre es MachoMacho69 y te preguntarás, ¿por qué no me llamé MachoMacho70? Porque un hijo de perra me robó el nombre de usuario, así que terminé con esta apiración indecente. Estoy aquí por la familia de la hormiguita que acabas de pisotear, quiere justicia. Así que, a bailar hijo de pu... Muy a los Friday Night Funkin nos bailamos unos corridos tumbados de Sinaloa, donde no solo la justicia por la hormiguita está en juego, sino que también se juega el orgullo de dos naciones. Luego de un arduo duelo con el bailarín, finalmente reconoce las capacidades de Trébol de bailarse una rola mexicana y nos perdona la vida. Está bien. Seguimos por el desierto y Flowey vuelve a aparecer. Amante de las ranas, menos mal que estés bien. La pajarita se nos une a la party y comenzamos a explorar el pulito del desierto, donde Trébol está como en casa. Y sí, como está recontra loco, se autoproclamó sheriff del pueblo, por lo que junto con la segunda al mando pajarita, fueron a patrullar todo el pueblo y ver que todo está en orden. Allí Trébol se pasea como por su casa. Y no sé si es porque alguna vieja abrió la boca de más, o porque, pero cinco tipos bien picantes nos pararon en el camino. Así que vos sos el que está manoseando a las ranas. Ustedes tienen mucho sombrero y nada de ganado. Sombrero pistola, eh. Finalmente nos encontramos. Yo soy el sheriff de esta aldea y nosotros somos los guacho pistola. Tu presencia aquí perturba a los habitantes. Los guacho pistola secuestran a Trébol y lo humillan en un show de stand-up. Sí, el castigo que se llevó fue ínfimo, pero el orgullo y la dignidad de Trébol fueron fuertemente dañadas. Sombrero pistola, si quieres ser un sheriff en este pueblo, tendrás que pasar por unas pruebas. Lo que Trébol pensaba que eran unas pruebas para tener un duelo moricionador, en realidad eran pruebas para unirse al equipo de los guacho pistola. Las misiones fueron desde darle al blanco hasta tener debates morales sobre qué vida tiene más valor. En un momento, el sheriff se separa de los demás. Y los muy envidiosos al ver que su jefe está tratando a Trébol demasiado bien, en patota lo empiezan a atacar. Trébol como puede esquiva todos los ataques de los cobardes que lo atacan en manada hasta que llega el jefe. Allí, todos sus subordinados se quejan del que cambió, y que antes no era así. Hasta llega su mejor amiga la furra para decirle lo mismo. Allí el sheriff cae en la más profunda de las tristezas. Trébol, un poco triste por la situación del sheriff, lo acompaña porque ahora él no quiere pelear más. Usted sí que tiene ganado. Pero el sheriff, cegado por la demencia, suma uno más uno. Si acaba con Clover ya no será más un debilucho. Así que la respuesta de sus problemas es meterle un par de tiros al pendejo y tirarlo de un acantilado. Y eso es lo que intenta. El sheriff se la pasa tiroteando a Trébol mientras lo tiene atado un palo. Mientras lo tirotea, se lamenta de que ya no es igual de fuerte que antes. Al final, Trébol, muy inteligente, se mueve justo para que los disparos rompan el látigo. Justo en ese momento llega la mejor amiga del sheriff, y le dice que lo que su grupo y ella odian es lo mismo que él está intentando ser. Básicamente, un entierra pibes. Si, todo fue mal interpretado, así que el sheriff se va a su granjita de Stardew Valley, donde siempre fue feliz. Por cierto, la pajarita estaba encerrada, pero ya es libre y nos dice un par de boludeces no canon. Pero les mentí, el sheriff y la furra están afuera de un mega laboratorio, y la furra nos cuenta que básicamente adentro de esta puertaza está su hija, así que nos vamos a tener que meter. Pero el sheriff se tiene que quedar a proteger la aldea, aunque nos despedimos de una manera épicamente. Sin más, entramos a esta zona, que por cierto, es la más larga de todo el juego. Que raro, ¿no? Que justo las zonas más largas y bodrio estén protagonizadas por robots. Que me desvio. En esta zona caeremos, montaremos mantarrayas, haremos mil y un puzles, seremos acechados por robots hasta que nos batimos a un duelo con uno de ellos. Y como está bastante roto, tenemos que defendernos con una tapa de tacho de basura. Aunque uno pensaría que la derrota de este robot se debió las múltiples veces que Trevor le devolvió su poder, este no fue el caso, sino que lo derrotamos al darle una robot esposa. Llegamos al laboratorio donde se supone que está la hija de la furra, pero llega el sheriff y el grandote, y la cosa se pone realmente turbia. ¿Qué pasó realmente con tu hija? ¿Y para qué necesitas asombrero pistola en el laboratorio? Perdón. ¿Por qué estás ronin'? El sheriff se va en busca de la furra y nosotros nos vamos con el grandote. Allí nos dicen que por favor no vayamos a la casa de la furra a buscar información. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a la casa de la furra a buscar información. Porque si no lo sabían, el esposo de la furra era un científico ingeniero bien crack. Y sí, él creó las máquinas del lugar que visitamos anteriormente. Logramos abrir una zona secreta moviendo una mesa y llega el momento de la verdad. Resulta que empezó a experimentar con el alma de los monstruos jefes para que los otros monstruos más débiles pudieran ser monstruos jefes también. Todo esto para poder recuperar la superficie. Y sí, para esto se necesita el alma de un pibito. Ya entendemos todo, ¿no? La furra quería hacer cagar a nuestro pana sombrero pistola. En fin, llegamos al encuentro final con la furra. Y hubo tantas vueltas con el tema de su hija y su esposo que la verdad no tengo idea de qué está pasando acá. Kanakos tiró la pata y la quiere revivir con el alma de Trebol. ¿La furra está intentando completar el plan de su esposo para que no sea todo en vano? No importa. Porque antes de que pudiéramos escapar, hace reventar como sapo a la pajarita y le mete un palazo al sheriff. Es entonces donde tenemos el duelo final contra la furra mamá determinada. Donde con una cara de mala nos ataca con una variedad de ataques increíbles y con una velocidad complicada de esquivar. Hasta que demuestra su lado más otaku y se pone alto cosplay consiguiendo un power up. Aquí Trebol demuestra por qué él es el sombrero pistola. Porque tirotea al escudo de la furra mamá. Cada vez que logra romperlo, a la misma le empiezan a dar unos flashbacks. El primero que tiene fue de una vez que estuvo con su esposo en sus últimos momentos de vida. Y el segundo fue el momento donde Kanako, su hija, estiró la pata por probar el experimento de su padre. Entonces la furra se recalienta por haberle hecho revivir dichos momentos y nos ataca en su último empujón. Al final del combate rompemos su palito y finalmente cae derrotada. Entonces Trebol, el sombrero pistola, decide perdonarle la vida. Tranquila, no se me esponje. Yo también tomé malas decisiones cuando mi yegua dolly se fue al más allá. Mientras todos perdonan a la furra por haber cometido crímenes internacionales y atentar gravemente contra la vida de un menor, Trebol está teniendo un delirio místico que lo hace cuestionarse su existencia. Al final de todo, realmente encontré a mi gente aquí. El diablo con el que se peleaba mi abuelo en el cerro, a la pajarita azul, el sheriff, a los guachos pistola, e incluso a la furra mama. Ellos solo necesitan dos almas para poder escapar. Así que bueno, dolly, me parece que llegó el momento de volvernos a ver, vieja amiga. Todos intentan convencer a Trebol de que no se haga la automurición, pero él está completamente decidido. Lo quiere hacer por el grupito que encontró, a pesar de que su misión fue un fracaso ya que todos los pibitos que venía a buscar ya estiraron la pata, en realidad de fracaso tuvo muy poco, ya que luego de la partida de Dolly, finalmente ciencia que encontró nuevamente una familia. Al final sus amigos aceptan la decisión de Trebol. La que nos quita el alma es la furra, y Trebol decide quedarse solo. Al lado de un árbol, da su último respiro. El alma de Trebol es llevada con Asgore. Vemos a Toriel pasear normalmente por las ruinas. Como el diablo logró superar su trauma, y ahora es un profesional de piano titles. Y en resumen, vemos a todos ser felices. Ya en el final del juego, la pajarita, junto con los demás protagonistas, cargan un botecito con los restos de nuestro pana Trebol. Y lo mandan por un río, dándole final a esta trágica, pero bella historia. Adiós, hombre o pistola, nunca te vamos a olvidar. ¡Suscríbete al canal!